Eso nada más, tratamos de inyectarle a ustedes una cuotita de buena onda, de alegría, que es la que sabemos hacer nosotros. Porque el sextito de Arendal, Diego, es fiesta. Fiesta y Guaracha. Sí. Joda, 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 joda. A bailar, a disfrutar, gente. Que sigue sonando el abate en vivo. Come on, come on. Diego Quirana. Para Pablito Llanos. Gracias, Pablito. Joda. Amor, amor. Aguaje. Que lo cuanta Diego Quirana. Y yo. ¿Qué más quieres de mí si he pasado la prueba de tu amor? Come on. Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Ya no puedo seguir ocultándome en esta hipocresía. Si, ya. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en esta mentira? ¡Sóltalo! Yo prefiero dejarte partir que seré tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. Y no, no vayas presumiendo no, que me has robado el corazón, no me queda nada más. Y sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, no me queda nada más. Que no, no me queda nada más. ¡Sóltalo! ¡Gracias! 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 Sigue, sigue cooperation! ¡Gracias! 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 Dime ¿Quién tiene ahora tus besos? ¿Aquichos que fueron mí? Dime si me has olvidado o me has dejado de amar. Quiero, poterme montar el tiempo, para tenerte conmigo A prisionarte con fuerzas, y no a dejarte escapar Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí Piensa que no he podido, echar al olvido, aquel gran amor Cada día yo estaré, suspirando por ti Entraré en tu ventana, cada mañana, creyendo el sol Muchas gracias, muchas gracias por todo Nos estamos despediendo así, estamos en el negro Con este cupo ri para todos ustedes Se baila, se baila, se baila Echarse tierra en el hongo ¡Cómo, cómo! ¡Gracias, hermano! ¡El zapuja y de los tomadores! ¡No se escuchan a los que más! ¡Ella es, ella es! ¡Elio! ¡Chau, chau! ¡Viene contento hasta el pueblo que el changuito es silbador Y bajando desde el centro con su burrito, fijaros La gente lo conoce, este chango es silbador El pueblo va llegando, vacilando esta canción La gente en el pueblo baila y baila sin parar Y el changuito con su guitarra, toca, toca, sin parar Silba merengue, silba cumbia Y también mucho, mame Y por eso que las chicas lo persiguen solo a él Y todo el pueblo baila y canta Ese merengue del changuito Desde los cerros siempre llega silbando así La, 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 la Ese merengue del changuito Desde los cerros siempre llega silbando así Bueno, bueno, muchas gracias por todo Ha sido un placer De estar inaugurando este escenario en el fijo Muchas gracias a la comisión Muchas gracias a todos los que hacen el aguante fin de semana Tras fin de semana a esta banda Somos del Arenal Quien les habla a Diego Quiroga le dice que ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Nos escuchan a la chang! ¡A levantar tierra chang! ¡Juda, juda, juda, juda! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Así se baila Fisco! ¡Y ahora es fiesta, eh! ¡Juda, juda, juda! ¡No quedó nada ya! ¡Que no quede nadie afuera! ¡Esto es una fiesta, che! ¡Eh, sí! ¡Gritale, gritale, gritale! ¡Sapucay, sapucay! ¡A los changos del club del Fisco le dedico a este mix! ¡Vamos! ¡Y para aquí a la bomba! ¡Suéltale, Jalajua! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Así se baila, así se baila, gente! ¡En la parte final de un mil rechazo! ¡No se va a ir! ¡Sigue, sigue! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Chau, chau! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Granlito se ha puesto pato marcha! ¡Al señor de Arenales, Alito Sierra! ¡El delegado de Arenales, un cariño grande de acá en el escenario! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hasta la próxima, si Dios quiere! ¡Nos vamos! ¡Así pasó el show de Diego Quirogas, el cintito de Arenales! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ! Gracias. 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 Gracias.